Novillos de Guadalmena para el sexto y último encierro de Sanse 2017, una carrera que a pesar de ser miércoles ha vuelto a generar gran expectación en el recorrido. Con música en vivo y las gradas y talanqueras de Nuevo Llenas, ha despedido Sanse los encierros 2017, en una mañana que ha sido muy movida en la calle. La de hoy ha sido la carrera más rápida de estas fiestas. Las reses han cubierto el recorrido completo en un minuto 47 segundos. El de diciembre ha sido rápido, los novillos iban muy rápidos, todos los pastores han estado a la orden de todo que salía, han ido bien, se puso un toro por delante y tuvimos que actuar poco, que es lo bueno. Hermanadas primero, estiradas después, las de Guadalmena para la novillada picada de esta tarde han hecho un encierro dinámico, rápido y algo accidentado, aunque ha dejado excelentes carreras. A partir de la mitad del recorrido ha sido cuando ya se han empezado a ver las mejores carreras. La gente se ha empezado a meter entre medias de los toros y de lo que es de la manada. Ahí en la curva de Real con esta feta ha habido un percance que es uno de los que comentaba Pedro y un poquito más adelante el otro. Esta feta se ha ido compactando muchísimo la manada y ahí vemos como todos los días corredores muy habituales que se han ido metiendo entre medias de los toros, han entrado otra vez cerca en la plaza. El balance sanitario arroja nueve contusionados leves, dos de ellos con traslado hospitalario. Uno de ellos es por una fractura en una pierna y la otra que es una chica por un fuerte trauma que fue en la cabeza. Con esta sexta carrera concluyen los encierros de Sanse por este año, temporada que para la organización, autoridades y participantes se cierra en positivo. Yo personalmente he ido de menos a más. El primer día por desgracia me he cogido un buey, tuve un percance y luego he ido paulatinamente y cogiendo toro. Un día no se puede, no pasa nada. Esto hay que disfrutar, también ver a los compañeros cómo se ponen delante de las astas y cómo disfrutan y que salen de un encierro muy bonito. Y quiero recordar que sepáis que este año se retira Rubio, un pastor que lleva 37 años de pastor y desde aquí un abrazo muy fuerte, que esto no es un adiós, es un hasta luego y muchas gracias por todo lo que me has enseñado y aquí estarás con nosotros siempre. Gracias Rubio.